hola mis queridos papus así es antes de comenzar con el vídeo chicos quiero invitarlos a que si quieren algún saludo o algo en el próximo vídeo favor de comentarlo ahora sí que en la caja de comentarios vaya la redundancia favor de dejarlo ahí en los comentarios si quieren un saludito yo con todo gusto en el próximo vídeo a todos todos los que dejen que les mande saludos prometo mandarles un saludo así que ya saben chicos favor de dejar ese comentario para que en el próximo vídeo yo les mande esos queridos saludos bueno sin más que decir los dejo con el vídeo chao y qué tal gente cómo están aquí y reportándose con un nuevo videito así es chicos yo sé que me van a decir otra vez luffy fifa 17 la verdad es que es el juego que más me gusta de los que más me gusta jugar me encanta jugar fifa pero casi no subo gameplays con él porque casi no hay personas que jueguen conmigo sin embargo el chico vaca me ha retado a un partido que dice que me va a ganar vamos a ver si es cierto ustedes mismos lo van a ver no voy a decir que estoy grabando así que vamos a ello chicos vamos a ello qué claro en efecto para para que se vea ese 8 1 que me dijiste qué onda qué onda qué onda entonces ahí vamos poco a poco ya está 100% confirmado no puedo decir sobre esas cosas porque tengo estrictamente prohibido sinceramente tengo prohibido en el mismo contrato dice así que no puedo decir absolutamente nada me penalizan así que no no me conviene pero lo que sí te voy a decir es que el partido va a estar muy bueno arriba las chivas rapos como que las chivas como que las chivas pachukichín así que vamos a ver vamos a ver al chico vaca con su real mandril la verdad es que el chico acontecido es muy bueno es muy bueno él es muy bueno vergüenza en 3 puntos ahora es lo mismo y también halla me hicieron eso de la punta de tan 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 sobre 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 que poderos equipo se pone o sea tiene los pantalones para ponerse a las chivas o sea las chivas vamos a ver se va a poner serio el chico acá se va a poner serio se va a poner el moradito no está ahí está con el cual te vas a poner a ese entonces no pongo el original sale sale deberías tener una del barça que diga hay meses y yo la otra vez agarré la del mandril y me puse como que atrás a trapear ahí quedó un poquito en eja pero pero eso es lo que hay no el chico vaca en directo en directo vamos a quitar eso y vamos a jugar con el chico vaca tiene que sacar el fan porque digo bueno fuera que las 400 personas lo vieran lástima que no es así pero al menos al menos 40 si van a ver el partido así que las 4000 personas y oye si es cierto ya llegó a 4500 casi 4500 vistas llegó ese vídeo el chico vaca de los que más trabajo me cuestan pero tengo al papi neymar y ya lo saqué el a ver ríguez pase horrible y así mucho más fácil a la michelle alamich al portero tranquilo bien la baja se va a poner al tiro pero si llega el papi de papis a la mecha a la mechín un saludo a mi gran fan de Luisito Comunica Luisito Comunica Lionel Messi Lionel Messi Uy ¿Habrán preparado algo para el córner? Si Hope to Survive es un juegazo pero El de la planta ¿Cuál planta? Ah si 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 Y la tenía visión Y nosotros buscándola Nosotros buscándola plantichi Pero era cuando Tenía la calidad bien horrible Que siendo sincero Siendo sincero si la calidad estaba De las kit No Está bien fea Muy buena pelota pero no había nadie Puro fantasma Ahí damos un centric Y Tiros de skinny Ah caray Que no fue tiros de skinny Si de hecho Rodríguez Un holanditi Y devuelve la pelota Ah que chulo Que onda agárrala Ah fue foul Yo dije no se mueve Vamos a ver Vamos a ver el chico Andaba bien salsa Desde la mañana Me dijo que Que ya me ganó una vez 8 a 1 Ustedes lo juzgarán Si si me ha ganado 8 a 1 El único El único Que me ha ganado Por goliza Fue el burro El burro Si negro Este handicap Estuvo enorme A ver Vamos a tirarles De ahí Y a las manos Del porterio Le llega la pelota Va a tener complicado Quedarse con la pelota Lo que ha hecho Para seguir con el balón El burrito Todo está Tomecito Cuando iba en 3-0 Quique Y le gané 3-0 De hecho Que yo me acuerde Tampoco no me ha ganado Eres mi hijo Si Que guapa Mi domingo Sin falta Y si ya no soy tu hijo Si que no Tu hice la creación Entre Sophie y yo Papu Entre Sophie y yo Dice Siempre en offside La tiene el porter Es extraordinaria La atacada Chopas Ah caray Como estuvo eso Muchachos Ante todo Es el fair play Y Chiri Chintintin Buena carga Ahora Jordi Alba Y jeje Rodríguez Estoy practicando Todo el bien Cristiano Ronaldo Eso es bueno Eso es bueno Desde este Ahí está el gol Y ahí está el gol Y tampoco Qué pelota Le metió la comba ¿Y en el blog? La de Cruz Azul Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Si fue por una bruja Ahí la tienes Y Y la desperdicin Ay wey Aprete algo Sin ver Es un jugador Que normalmente Esto Con mucha facilidad Le empuje Y mete el gol Recuerden papus La vida de Luffy Va a empezar Es terrible Luisito Suárez Muy bien la pelota Oye si El arte de amarte Ah no Ese es de Nappa Verdad Ahí está el gol Ya Ahí estaba el gol Yo se los dije papus Esos son de Messi De hecho el videito Se va a llamar Jugando con el chico Backing Neymar O sea Personalizado Qué olas Si se va a llamar Jugando con el chico Backing Mario y una vez más La repetición del gol Imagínense O sea Le gané una apuesta Hasta ahorita que me acuerdo Me apuesto Una tarjeta de Google Play De 100 Si me ganaba Y pues obviamente Ustedes ya se imaginarán Quién ganó ¿No? Con el Barcelona Con el Barcelona Con el Barcelona Con todos Troncos Tú decías que con el Barcelona Se pudo Yo tenía tu Real Mandrill Uy Y quizás desde el corner Puedan generar El jornal A ver Vamos a intentar uno Como el que lo anoté ayer A Darth Lewis Híjole Menos potencia Era Menos potencia Ayer le anoté Un gol olímpico De hecho Lo tengo guardado Y lo voy a subir Despuesito Para que vean La repetición No pude grabar No pude grabar el partido Pero La repetición del gol Si la grabé Fue un golazo Que me reventé De gol olímpico La verdad Que Yo realmente Nunca festejo los goles Nunca los festejo Yo nomás anotó gol Y ya anoté el gol ¿No? Pero ese En ese gol En ese gol La neta Si me emocioné Porque Anotar un gol olímpico Chicos No es nada fácil Pero que fácil No es nada fácil De hecho Una vez en FIFA 16 Estaba jugando Precisamente con Chico Vaca En cooperativa En cooperativa Y anoté un gol olímpico Y hasta ahí Hasta los chicos Esos se fueron de la partida ¿Te acuerdas de esa partida? Se termi... Se termi... Se salieron De tremendo golazo Olímpico Que les anoté En cooperativo Fuera de lugar Se ve que... ¿Quién fue ese men? James Rodríguez Toma la chilada Porque se acaba de hacer un gol Un gol olazo Me va muy por eso La tele es buena Alamechi 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 Vendo pan Ay Marcilo Se la pasa a la banda Se la pasa a la bandichi Se la pasamos a este negrichi Puerichi Se la pasan a... Ahí está el segundo Ahí está el segundo Ah Ah Ah, penal Penal, papu Este es gol Este es gol ¿Qué? Es que... Es que... Acá hace mucho frío El de Messi Ya está haciendo frío De hecho Si aquí donde vivo Que no es un lugar muy frío La verdad Está haciendo frío No comparado con allá Pero pues Estar a una hora y media De Acapulco Créeme que Eso sí Yo vivo en el corazón Yo vivo en el corazón De Messi ¿Ves que ahí todo es frío? Les queda la pelota En la mitad de la cancha Sí, de hecho Cáncer a los Capitanes América Para entender los referencias Ha conseguido muy bien ese balón La pulguiti La pulguiti La pulguiti La pulguiti La pulguiti Ay La Cusiti Al palo, chico Le puse mucha potencia, papu Le voy a decirle al Albert Que como ese Andaba mencionando Memes en tu video Y le voy a decir Que es una guerra de memes Una guerrita de memes Me regala el balón City Ahí la cruzamos Le pegó bien feo Le pegó bien feo Bien, bien La tenemos La pulguiti La pasa La tenemos La tiene de nuevo Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Un titi empieza ahí a presionar No, no pasa No, cual penal Sí, fue al balón Fue al balón Fue al balón No, yo no juego puerco Yo no me barro Como tú puedes comprenderme Pues no Yo no me barro Yo puro entrada limpia Que a veces marque un fal Pues sí Mira, ahí viene Ahí viene Presiona Presiona Y qué churro Se pinta la pelota Porque tengo mi configuración De la que tengo Miren cómo recupera la pelota Y la tini Foul Sí, faul Pero la sigue La sigue La sigue ¡Portero! Se está luciendo Se está rifando Mi portebrio Pide revancha Pide revancha Y el mismo video Papus A la mecha Quieres un video De como de 40 minutos Que lo tome Y se la lleve Nada, de evite Con 20 me conformo Yo lo edito si quieres Él lo edita Dice ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! Eh, profe, penal Eh, que retrasaste Tu portera, hijo ¡Ja, ja, ja! Y... Evite que los topos existen Y no sabe nunca Cuando te aparecen Pero bueno Vas a poner capturas De las conversaciones ¿Ve, look, papu? Se la está pasando bien Oye, no estaría mal, eh Ahí perdiendo la posesión De la pelota Voy a hacer así Enfendido acá Y ahí tú pones ahí Las imágenes Así ponos el video Y ¡pum! Como que se congela Acá la edición Y en full HD 4K ¡Cross! ¡No, no, no! ¡Vay, jump, jump! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Uy! ¡Bule, papu! ¡Ay, eh! Hay defensas Hay defensas Papus ¿Qué pasó? Con la pelota Sergio Busquets ¡Defensas! ¡Qué mal! Oye, ¿por qué? Sí, es cierto ¿Por qué este video Duró tanto Si se pone Que el partido Duró así ¡Ah, la mecha! Porque son 6 minutos Por partido Yo lo pongo 6 minutos ¡La pelota! No, por eso O sea, son 3 minutos De medio tiempo Sí, pero Pero El amigo de Luis Ponía pausa Cada rato Tan solo Luego, luego Empezando Casi un minuto De pausa Puso Ya la cagué ahí Ah, no Si este video Llega a 5 next Luffy va a ser Este Un minuto Sergio Busquets Sí, patrocinada Por Chico Vaca Obviamente Obviamente Claro Yo tengo un año Tú pagas el otro año Sí Los puros hacks Conmigo Como diría Patricio Soy Patricio Si no Un poco más Soy pirata Barbastino José Luis Este marito Están todos En pleno brazo Uy El banco De suplente A ver si hay Alguna botellita Vámonos Vámonos ¿Se pueden hacer Naciones de Luffy Para que se pueda Comprar su Wanda Una vez Papu Y le dé mejor calidad Sí Sí De hecho Ya el año Que viene Ya Ya es de Wanda Bien Y al año Que viene Ya va a ser Ahora sí De Wanda Así que prepárense Para el año Que viene Porque ya Toca Ya toca Ya toca Uff Era menos potencia El Chamflay Va bueno Pero la potencia Fue demasiada Sí Ando Ando Porque ando Haciendo coronas Para el clan Lo dijeron Por un mensaje De vos Sí Es que ¿Quién lo manda? Recuerden amigos Yo soy el único Que tiene el Whatsapp De Luffy Además de Visión Hasta la próxima Amigos Sí De hecho Muy pocos Muy pocos Tienen el Whats Justamente amigos De confiota Papu De hecho Ni Albert Play Ni Darth Luis Nada más Muy pocos Lo acabas de conocer No Ya tengo Unos Cuantos días Conociendo Albert Play Hay unos días Conmigo Ya vamos casi Por el año Papu Hay penal ¿Cuál penal? Si te tropezaste Tú solito No puede Si llegó Suave ¿Quién diría Que nos iríamos A conocer Por una chava Que me usé A su pari Y estabas tú Si es cierto ¿De veras Quién era la chica? No sé No me acuerdo Hace mucho Ah es que Te acuerdas Que me quisieron Robar mi cuenta Si De ahí Si me borraron La chava Esa Y ya no se Te quedaron No me acuerdo Quién era Nada Me acuerdo Que me venía Una pari Y estabas tú Y dije Que nos poníamos Cuarto Que era Acabo Este Que llega Al final Listo Creo que Quedo en 2-0 Ya no les voy a transmitir El siguiente video Pero Quedamos 2-0 Vamos a jugar Otro partiditi Pero ese no va a ser grabado Porque Tan solo en estos momentos Van 19 minutos Con 56 segundos Y no quiero hacerles El video muy largo Porque sé que no lo van a ver Completo Así que bueno chicos Hasta aquí dejamos este video Chico vaca ¿Algo que quieras decir papu? Este Más vale Una chica No Más vale Nueve meses De pajazo Que la chica Con nueve meses De morar Así que ya saben chicos Buen consejo Del chico vaca Bueno chicos Hasta aquí llegamos Con el video Que estén todos muy bien Luffy se despide Adiós